Las condiciones climatológicas actuales son favorables al desarrollo del presente ciclo agrícola y la floración de los cultivos perenes, aseguró Jorge Alberto Reyes Moreno, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Reyes Moreno mencionó que, entre otros aspectos positivos, las bajas temperaturas inhiben el accionar de las plagas y las lluvias favorecen las áreas con deficiencia de humedad, y mientras no se presenten temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, se garantizan buenas condiciones para el ciclo agrícola otoño-invierno, actualmente en su período de siembra. El secretario de Desarrollo Rural dijo que por instrucciones del gobernador Egidio Torrecantú se mantiene en un monitoreo permanente en el comportamiento del clima y sus reacciones en el agro. También señaló que tras un largo receso de lluvias, las precipitaciones de hasta una pulgada que se presentaron en el centro y norte de la entidad durante los últimos días permitirán mejorar los niveles de siembra y arraigar el desarrollo vegetativo de las plantas. El reporte hasta este momento es de cero daños a la agricultura y un saldo favorable para el programa de siembra de cítricos por las condiciones de humedad que hoy registran las tierras en Tamaulipas.